Hola, hablar de sexualidad en estos días es complicado, es un tema del que se pueden tener muchas dudas y sin embargo no nos animamos a preguntar, a levantar la mano y a explorar. La sexualidad es una esfera súper importante en nuestras vidas. Creo que el doctor José Biorubio, como ya vimos en videos anteriores, nos explica estas cuatro esferas importantes, cuatro pilares de la sexualidad para poder entender, que son la reproductividad, el género, el erotismo y el vínculo afectivo, que nos permiten adentrarlo en todo este mágico mundo que tiene que ver con la sexualidad y entender que es un tema bien complejo, que involucra varios aspectos de la vida del ser humano y que estos son los que nos permiten integrarnos y podernos relacionarnos y tener una vida realmente armoniosa. Obviamente, lograr este entendimiento nos permite sentirnos bien para empezar con nosotros mismos, o sea, la sexualidad tiene que partir de nosotros para después podernos conectarnos con los demás. Y para conectarnos con los demás, también tenemos que tomar en cuenta cuatro valores bien importantes, que es respeto, comunicación, confianza y responsabilidad. Hablar de sexualidad, cuando tiene que ver con el otro, pues tiene que ver con la posibilidad de sentirme a gusto, de poder comentarle de que tengo ganas, que no quiero, que me gustaría hacer, que me podría gustar, experimentar. Y eso tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la comunicación. Cuando hablamos de respeto, es poder entender que esa otra persona con la que estoy interactuando y con la que estoy teniendo este momento, piensa distinto, ha tenido experiencias diferentes que yo, siente de manera distinta y obviamente, pues a partir de ahí tengo que respetarlo, que si me dicen que no es no, independientemente de la circunstancia y que también tenemos que entrarle a vivir la sexualidad con responsabilidad. Y esto significa hacer una conciencia importante sobre cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, en qué momento lo quiero hacer, ¿no? Todas estas cuestiones que incluso cuando nosotros tenemos una pareja estable, una pareja con la que ya tenemos tiempo conviviendo y compartiendo, se genera de una manera más sencilla, de una manera más libre. Entonces, cuando nosotros podemos disfrutar de una sexualidad así con alguien, pues estaremos muy cerca, ¿no?, de tener una vida más íntegra y más feliz. Si tienen dudas sobre alguno de los temas que tocamos el día de hoy, quisieran un poco más de información, pueden buscarnos y seguirnos en las redes sociales de Unisalud y seguramente por ahí podemos estar en contacto. Hasta la próxima.